Cuando se viene este mundo Es un albor que se juega Se puede vivir tranquilo Padeciendo de carencias O te avientas al peligro Asumiendo consecuencias Carretera a Tamazuna Al un cartel no nos muestras Domingo lundio en esta tierra Muy cerca de los 80 Como duras decisiones Buscando una vida nueva Con un templo muy sereno Ambición poco demuestra Perfección para los negocios Responsable y adherencia Me soporto en mi morral De su padre vieja escuela California y Arizona Tratigó sus carreteras Compensó con sus prisiones También de cosas muy bellas Con lo dulce si hay amarga Se viven las experiencias Se viven las experiencias A los ringones va Y luego regreso a su tierra Mi hijo ruiz pa' los gochos Más de un don la cabeza La vida estaba perdiendo Seguía coordinando entrega Preparado estoy señor, ya cumplí toda mi meta Tengo esta familia hermosa, mi ambición es tenerla Ellos me dan el apoyo Pa' enfrentarme a lo que venga